Amigos de Fuerza Max, continuamos aquí desde Ensenada, ahora nos encontramos aquí en la parte de afuera de Restaurar El Cid, un restaurante donde hemos venido a disfrutar de un bufetcito rico aquí en todo lo que es este viaje con ITN Tours. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestro Facebook, YouTube, todos los medios, las redes sociales que tenemos, ya pueden también ahí en la página de FuerzaMaxTV.com dejar sus comentarios, ahí entran a la página, dejen sus comentarios, saludos y les prometemos que vamos a estar dándolos todos aquí en el programa. El día de hoy desde Ensenada y con la presencia de Fernando de ITN Tours, un nuevo patrocinador que le hemos estado mencionando. Fernando, gracias por invitarnos a Fuerza Max a grabar por acá. Ok, no, de nada, gracias a ustedes por acompañarnos a este paseo que tenemos, pues año con año que vienen las ballenas aquí a la bahía, y pues más que nada me es grato atenderlos a ustedes, que nos acompañen junto con todos los invitados que tenemos, que ahora fueron, pues un poquito bastantes, este paseo, y no sé, te divertiste bastante verlas, que es hermoso, ¿no? Y pues más que nada invitarlos para el próximo viaje que es el 18 de febrero, sábado 18 de febrero, que es el evento que es mar y tierra. Este evento es venir a ver las ballenas a la bahía, y ya pase terminando, nos venimos a comer aquí al buffet, y nos vamos a la ruta del vino, ¿qué te parece eso? La verdad que muy interesante para la gente que le gusta el rollo del vinito y todo eso, yo no he tenido la oportunidad de estar en los viñedos, pero esperemos que estemos presentes en ese evento del 18 de febrero, que es mar y tierra. Toda la gente que esté interesada, ¿qué teléfono se tiene que comunicar, Fernando? Ah, perfecto, los teléfonos son 554-5607, extensión 37 o 36, o al celular 686-143-2760, es el de su servidor. Estamos ahí para atenderlos, y cualquier pregunta que tengan del viaje, estamos para hacerles. La verdad que el viaje es económico, porque viene todo incluido, señores, la verdad que nosotros nos venimos dormidos a gusto, porque el camioncito de primera, por ahí les hemos mostrado imágenes, fuimos a ver el rollo de las mañanas, en un yate, pues la verdad, muy con camarote, baño, todo el rollo. Estuvimos allá en la parte de adentro del mar, ahorita estamos aquí en el bufetito, y de aquí nos vamos a la bufadora, y así es, así que es un día muy completo por lo que se ofrece por el precio, Fernando. Así es, sí, trato de darle a los paseantes todo un día completo aquí en Ensenada. No nomás tenemos Ensenada, o sea, a este lugar, tenemos a varias partes, próximamente está el viaje a San Pedro Mártir, que ahora en Semana Santa, pues aprovechemos esos tres días que tenemos libres, y vámonos a disfrutar de lo que es el ecoturismo, a lo que es una parte más alta de Baja California, visitemos Miradores. Pero ahorita lo que nos, el próximo que es ahora en Mar y Tierra, aprovechando el 14 de febrero, pues véngase parejitas, vamos a este paseo y lo van a disfrutar bastante. Ya está, señores, ya saben, el 18 de febrero, correcto, el paseo de Mar y Tierra, viar las vellenas, ver los viñedos, y venir a disfrutar un rato aquí en el puerto de Ensenada. Un descuentazo para toda la gente que se comunique. El 10% de descuento, la verdad que se comuniquen, mencionó el programa, este, Fuerza Max, y menciono que lo vio en el programa, obviamente, ahí estamos con su 10% de descuento, para que vengan, nos visiten, y vénganse, acompáñennos a este lugar. Señores, ellos son ITN Tours, y continuamos con más aquí, desde Ensenada, Baja California, en el restaurante, Sigue Jenny Rivera en lo más alto de la popularidad, con su versión de Basta Ya. Hoy en día, esta joya la puedes escuchar en todas las estaciones de radio, ya que su compañía de discos ha decidido lanzar una versión pop para las radiodifusoras especializadas en el género. Aquí está, en Fuerza Max. ¡Gracias!